¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Dios! ¡Viva! ¡Viva la inmaculada concepción de la Santísima Virgen! ¡Viva! En el segundo misterio glorioso, a este misterio le vamos a ofrecer, por este inicio de estas fiestas patronales de la Santísima Virgen, para que todo sea ordenado, todo sea hermoso, con la mirada de ella y con la de su hijo.